Con 51 votos en contra y 49 a favor, la mayoría de los senadores descartaron convocar a nuevos testigos en el juicio político que se le sigue al presidente Donald Trump. La senadora republicana Susan Collins y el senador Mitt Romney fueron los dos únicos republicanos que votaron en favor de permitir la comparecencia de nuevos testimonios. Los resultados de esta votación vislumbra la posibilidad de absorber al mandatario estadounidense de los dos cargos por los que se le imputa. Pero el momento de esa decisión sigue en el aire y podría pasar la próxima semana después del discurso del Estado de la Unión del Mandatario el próximo martes. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, según expresó en un comunicado, aseguró que los legisladores están discutiendo los próximos pasos en el juicio político. Mientras tanto, el presidente Donald Trump se pronunció a través de su cuenta de Twitter y aseguró que los demócratas obtuvieron 17 testimonios y a ellos no se le permitió ninguno. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.